hola maestros prensa escuela bienvenidos a esta estrategia una semana más queremos acompañarlos con información de actualidad para que conversen descubran y creen en casa en la biblioteca o en familia vamos a estar conversando hoy alrededor de este artículo publicado el 5 de noviembre del 2021 en la sección de tendencias adivinen de quién estaremos hablando hoy quien conoce el nombre de el roedor más grande del mundo este artículo fue titulado el encanto de los chigüiros escrito por vanessa de la cruz pavas y nos propone entonces un estreno a nivel mundial de disney que es una película que se llama encanto pero a partir de él nos propone entonces conversar conocer y saber más sobre los chigüiros se nos ocurre entonces que podemos empezar activando saberes previos de los participantes un poco si conocen quién es el chigüiro si han oído hablar de él qué características físicas tienen y a partir de la conversación podemos ir leyendo entonces esta infografía que acompaña el texto donde se nos van dando algunas características y se presentan algunos mapas para saber entonces en qué lugar habita el chigüiro aquí hay algunos datos entonces como que viven en sabanas cerca a cuerpos de agua como lagos ríos y manglares se ocultan de las amenazas en la vegetación resisten hasta 5 minutos bajo el agua son muy sociables generalmente viven entre 5 a 20 individuos y además pesan más o menos 50 kilos podrían entonces alcanzar a pesar y como les dije entonces el artículo se va yendo mostrándonos entonces de qué trata la película como fue estrenada hace muy poco a nivel mundial aunque solamente llega al cine el 25 de noviembre y nos van contando cómo esta película se inspira entonces en colombia y además como algunos famosos de nuestro país hacen parte entonces de las voces o de la música que compone esta película el chigüiro entonces es muy colombiano hay dos tipos de especies de chigüiros en colombia generalmente separados entonces por la cordillera de los andes y el artículo nos va contando también cómo por los comportamientos humanos en los chigüiros en una época estuvieron en peligro de extinción entonces la idea es consentirlos cuidarlos poder entonces verlos en pantalla pero sobre todo poder seguir viendo estos animales estos rodedores en nuestro ecosistema y finaliza entonces este artículo con este cuere donde nos permiten conocer algunos detalles del estreno mundial de la película en los ángeles este este tema es encantador entonces para trabajar con los más chiquitos también con chicos de todas las edades la idea es un poco articular todo lo que tiene que ver con la naturaleza a raíz del chigüiro pero también entonces explorar el audiovisual el trailer de la película y además en colombia ya había un chigüiro muy muy famoso creado hace muchos años por un escritor colombiano que se llama y barda col él tiene una serie bellísima de chigüiro hace parte de un canal que se llama magua red entonces la idea es que también puedan buscar este contenido y observarlo y disfrutarlo con los chicos este es entonces el recomendado de esta semana el encanto de los chigüiros esperamos que lo disfruten mucho que sobre todo puedan crear y conversar e imaginar a partir entonces de esto que nos propone el artículo los invitamos a seguirnos en youtube para que estén al día con nuestras publicaciones y esperamos entonces que se pasen por el bloque de prensa escuela para que descubran cuáles fueron las ideas que nos inspiraron a nosotras entonces este artículo chao maestros nos vemos la próxima semana la próxima semana Gracias.